... Hoy inauguramos una de las citas culturales más importantes... ...de estas fiestas de San Antolín... ...y además lo hacemos en uno de los parques más emblemáticos... ...de la ciudad de Palencia... ...como es la Huerta de Guadián... ...como telón de fondo la Iglesia de San Juan Bautista... ...del siglo XII, románica y además... ...pues con una historia muy especial... ...desde hoy y hasta el próximo jueves... ...este será el escenario... ...donde más de 50 artistas palentinos... ...expondrán sus creaciones en el marco... ...de una renovada muestra al aire libre... ...Arte Natura... ...impulsada por la Asociación de Artistas Plásticos Tieldón... ...cuya directiva... ...la forman Chema Manzano, José Luis Quirce, Marían López... ...Antonio Guzmán Capel y Carlos Mediavilla... ...a los que aprovecho para darles la enhorabuena... ...por un nuevo éxito que pone en valor el arte... ...y a sus artistas... ...por primera vez... ...el 100% de los artistas que exponen sus obras... ...son palentinos... ...pintura, escultura, fotografía, dibujo, instalaciones... ...se dan cita en esta muestra monográfica... ...cuya temática... ...les une a todos los que participan en esta exposición... ...el tema elegido... ...y que ha inspirado a los artistas que participan en Arte Natura... ...es el románico... ...un estilo artístico predominante en la provincia de Palencia... ...como todos ustedes saben... ...de hecho es la provincia con mayor concentración románico de Europa... ...y este punto... ...el kilómetro cero para todos aquellos que quieran comenzar una apasionante ruta... ...y no puede estar mejor elegido este tema... ...al celebrarse en este enclave... ...porque aquí tenemos un ejemplo perfecto de este estilo artístico... ...decía que esta iglesia tiene una historia pues muy especial... ...todos recuerdan que en los años 60... ...fue trasladada desde Villanueva del Río a la ciudad de Palencia... ...a causa de la construcción del embalse de Aguilar... ...esto demuestra una cosa importante... ...la sensibilidad de la gente de la época... ...y su interés por conservar todas las expresiones artísticas... ...los tieldones, ustedes, nuestros artistas... ...tienen una sensibilidad muy similar... ...porque están construyendo paso a paso... ...un movimiento cultural imprescindible en la ciudad de Palencia... ...y que contará con el apoyo decidido del Ayuntamiento... ...a través de la Concejalía de Cultura... ...una nueva etapa para unos nuevos tiempos... ...en los que aspiramos a más... ...y además buscamos experiencias... ...por eso Arte Natura no es sólo una exposición de arte... ...es mucho más... ...es una experiencia donde el visitante también será protagonista... ...porque habrá actividades posmusicales... ...actividades teatrales... ...y los propios artistas, fíjense que generosidad... ...se encargarán de guiar las visitas por este parque... ...se redoblan los esfuerzos porque se amplía el horario... ...de 12 a 9 de la noche de manera ininterrumpida... ...precisamente para eso, para favorecer las visitas... ...estoy segura de que esta muestra se va a convertir en un nuevo logro... ...porque los artistas estáis unidos y fuertes... ...porque habéis trabajado con ilusión... ...y porque además se dan oportunidades a los jóvenes creadores... ...que eso, créanme, siempre es síntoma de inteligencia... ...porque hay que dar oportunidades a los que empiezan... ...para que algún día puedan llegar al nivel de los veteranos... ...gracias por llenar de arte estos días de fiesta... ...este enclave, este céntrico enclave de la ciudad de Palencia... ...y que esta edición sea la primera de muchas... ...felices fiestas a todos y muchas gracias... ...gracias Laura por tus palabras... ...a continuación cedo la palabra precisamente a los artífices... ...de esta maravilla para vender el arte... ...para que la gente conozca nuestro arte... ...pido por favor al presidente de Tieldón, a Chema Manzano... ...y también a la directiva, Marían López... ...que se acerquen por favor al escenario... ...buenas tardes... ...es un placer contar con la profesionalidad... ...la periodista Leonor Ramos Wilson... ...para presentar este acto inaugural... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...y de agradecimientos sinceros desde el corazón... ...van estas palabras... ...por vuestra presencia en este momento... ...en la primera muestra de Artes Visuales Arte Natura... ...que se celebra en este paraje inigualable de la Huerta Guadiana... ...coincidiendo con las fiestas populares de San Antonio... ...autoridades, representantes de administraciones públicas... ...instituciones, asociaciones culturales, palentinos... ...que os habéis acercado a compartir con nosotros este acto inaugural... ...y muy especialmente a los artistas... ...que con sus obras enriquecen esta exposición... ...obras hechas desde el amor... ...la sinceridad... ...el trabajo bien hecho... ...la cultura estudiada y sabida... ...el espíritu creativo... ...la pasión... ...gracias a vosotros y vosotras... ...porque según palabras de la Premio Nobel... ...Gabriela Mistral... ...lo que el alma hace por su cuerpo... ...es lo que vosotros, los artistas... ...hacéis por vuestro pueblo... ...y cómo no tener presentes aquí y ahora... ...a nuestros colaboradores... ...y en primer lugar... ...a la concejala de Cultura, Turismo y Fiestas... ...Laura Lombraña... ...y su equipo encabezado por la responsable del servicio Marta... ...y no quiero dejar sin comentar... ...la gran ayuda que hemos recibido de sus técnicos... ...que nos han blindado en todo momento su apoyo... ...Pilar, Belén, Teresa, Gonzalo... ...también a las asociaciones que comparten con nosotros... ...esta actividad... ...y que han colaborado desde el principio... ...en que esto saliera adelante... ...la Asociación de Artistas Independientes... ...hay más, colaboradores desde el principio con nosotros... ...la Asociación Fotográfica Palentina Contraluz... ...que está constituida por grandes profesionales... ...de la fotografía de reconocimiento internacional... ...Lapsus Teatro... ...cómo no iban a estar con nosotros... ...en un mundo de artistas... ...la Asociación Cultural de Artistas Palentinos... ...los jóvenes artistas... ...que nos han recreado exposiciones... ...como la de Palencia Infame... ...que fue todo un éxito en Palencia... ...la Asociación de Ceramistas Palentinos... ...que han estado siempre colaborando con todos nosotros... ...y en palabras de Narciso Maisterra... ...un artista que nos ha dejado recientemente... ...son tan artistas como el mayor de los pintores... ...y cómo no, la Escuela de Teatro... ...de la Universidad Popular de Palencia... ...¿qué voy a decir de la Universidad de Palencia? ...la Universidad Popular... ...yo trabajo allí, no puedo decir nada... ...también quiero agradecer... ...a los patrocinadores... ...me parece justo nombrarles... ...la ayuda que nos han brindado económicamente... ...a las tiendas de material de Bellas Artes Santa Ana... ...a Marlo y a Moldurar... ...también a IZ Ferreteros... ...y la Ferretería La Llave... ...a LRS Pro... ...que nos ha brindado un sistema de sonido e iluminación... ...fabuloso... ...a Paquillo Tiendas Oro... ...a los talleres Discovery Motor... ...a Payanti a Servicios Inmobiliarios... ...al Hotel Palacio Congresos... ...y a Viveros Quince... ...no... ...no quiero... ...seguir siendo protagonista... ...me parece que es el momento de que Marian... ...también diga alguna cosa... ...y... ...paso a que ella nos comente alguna cosa más... ...en los diez meses que Tieldón lleva cabalgando... ...tenemos una trayectoria importante... ...empezamos en el mes de diciembre... ...en la exposición que tuvo lugar en Unicaja... ...en la caja que está en la calle Mayor... ...y allí hicimos una exposición que se llamaba Arte Natura... ...la verdad que estamos súper contentos... ...en que tuvimos muchísimo éxito... ...cuarenta artistas... ...cuatro mil personas que pasaron por la sala... ...estaba espléndida... ...y bueno pues es un orgullo... ...porque era la primera vez que lo hacíamos... ...y estamos muy orgullos, muy contentos... ...bueno yo vengo aquí a decir lo que hacemos bien... ...luego decir vosotros lo que hacemos mal, ¿vale?... ...la Gala de las Artes de la Ciudad de Palencia... ...con los premios Tieldón... ...que recabaron en Fernando Escobar... ...con el que contamos esta tarde... ...Hola Fernando... ...Ramón Margareto... ...que me parece que también anda por ahí... ...y la Fundación Séptimo Centenario... ...de la Catedral de Palencia... ...quiero decir que todos ellos están súper agradecidos... ...por el premio... ...y nosotros porque lo aceptaran... ...fue un orgullo... ...para nosotros... ...fue una gala que salió fenomenal... ...el teatro principal estaba lleno hasta arriba... ...y la verdad que duró una horita... ...estuvo muy bonito... ...y la gente salió muy muy contenta... ...después también hemos hecho el concurso de pintura... ...que ha tenido una participación de 32 personas... ...y la verdad que ha sido un magnífico éxito... ...y también estamos contentos con... ...con esta otra actividad... ...y luego hemos firmado dos convenios... ...uno con el Hotel Palacio Congresos... ...para la exposición de obras de artistas... ...en sus salas... ...y otro con la Armandad de las Cofradías Penitenciales... ...de Palencia... ...para la donación... ...durante los próximos años... ...de cuatro obras que tendrán... ...que harán los pintores... ...que nosotros busquemos... ...para que sean unos carteles de la Semana Santa... ...como Palencia se merece... ...y ahora estamos en Arte Natura... ...que espero y deseo que sea otro éxito... ...desde luego nosotros hemos puesto... ...todo el empeño en que estuviera perfecto... ...y bueno, esperamos que sea de vuestro agrado... ...damos las gracias... ...y felicitamos las fiestas de San Antolín... ...a todo el equipo... ...y a mis compañeros... ...a Chema... ...a Antonio... ...Capel... ...a Carlos Mediavilla... ...y a José Luis Quirce... ...a los que pido que... ...que suban al escenario... ...muchas gracias... ...buenas tardes... ...la verdad... ...que... ...todo esto que tengo aquí escrito... ...realmente ya lo han contado Leonor... ...lo ha dicho Chema... ...entonces... ...es bobada... ...casi que lo repito... ...pero bueno... ...y sobre todo... ...me ha fastidiado que Leonor... ...con haber explicado lo que significa... ...tieldón... ...mis compañeros por algo se ríen... ...porque dicen que yo cuando explico lo del tieldón... ...soy un plasta, soy un pelma... ...pero bueno... ...en fin... ...y sobre todo mi dire... ...mi director... ...que me ha dicho... ...tú no seas vara... ...o sea... ...habla pero no seas vara... ...pero aquí estoy... ...y como buen mandao... ...pues bien... ...la necesidad... ...de realizar una muestra de arte... ...coincidiendo con las fiestas... ...de San Antolín... ...es compartida tanto... ...por el Ayuntamiento de Palencia... ...como por nuestra asociación... ...Arte Natura se concibe... ...como una muestra ley de libre... ...de creación artística y visual... ...que reunirá a más de... ...un centenar de firmas... ...la mayor parte... ...o casi el cien... ...bueno el cien por cien... ...somos palentinos... ...que eso es un punto... ...a tener en cuenta... ...y el espacio joven... ...es uno de los puntos fuertes... ...de nuestra Arte Natura... ...se mostrarán obras... ...en dibujo... ...pintura, escultura, grabado... ...fotografía, cerámica... ...digital, instalaciones... ...y performance... ...en Arte Natura el público... ...que nos visita... ...podrá contemplar... ...el arte que se está haciendo... ...en estos momentos... ...en nuestra capital, provincia... ...y por ende... ...cuando salimos fuera... ...pues... ...demostramos que los artistas palentinos... ...había alguien ayer... ...precisamente que me estaban entrevistando... ...y me dijeron... ...oye, bueno... ...es que... ...¿y cómo solamente contáis con los... ...palentinos... ...que... ...es que no hay... ...la gente de fuera es muy buena... ...y le dije no... ...los palentinos... ...somos mejores... ...así... ...y sobre todo... ...tenemos... ...el tema monográfico... ...que es el románico... ...con toda certeza... ...uno de nuestros mayores potenciales turísticos... ...y por supuesto... ...en el entorno elegido... ...no puede ser el mejor... ...no puede ser mejor... ...esta pequeña joya del siglo XII... ...San Juan Bautista... ...de Villanueva del río Pisuerga... ...salvada de las aguas... ...en los años 60... ...a su vez... ...esto ha conllevado un gran esfuerzo... ...por parte de los artistas... ...por plasmar... ...cada uno... ...en su prisma... ...con una visión... ...realista... ...expresionista... ...impresionista... ...figurativa... ...pop-up... ...hiperrealista... ...o abstracta... ...en muchos casos... ...todos ellos... ...con la cabida... ...en esta muestra... ...también es un momento... ...para hacer un pequeño homenaje... ...a artistas que nos dejaron... ...y que en algún momento... ...colaboraron con nosotros... ...en este caso... ...Narciso Maisterra... ...estoy seguro... ...de que si él estuviera... ...aquí... ...estaría con alguna... ...de sus obras... ...exponiendo junto a nosotros... ...lo que no se puede negar... ...es el esfuerzo y el cariño... ...con lo que hemos preparado... ...este Arte Natura... ...así que... ...no nos conformamos con hacer... ...que el público disfrute... ...con nuestras obras... ...también queremos... ...que él interactúe con nosotros... ...disfrutando a su vez... ...del teatro... ...la música... ...la danza... ...la cerámica... ...la fotografía... ...la caligrafía... ...la pintura en vivo... ...performance... ...en fin... ...esperamos... ...y deseamos... ...que este Arte Natura 2022... ...sea el punto de partida... ...de muchas otras ediciones... ...por supuesto... ...contando con el beneplácito... ...de las entidades locales... ...provinciales... ...patrocinadores... ...y colaboradores... ...y sobre todo... ...de vosotros... ...de todos vosotros... ...de todos los que estáis... ...por aquí rodeándonos ahora... ...en este evento... ...no tendría sentido... ...ni sería posible... ...sin... ...vosotros... ...así que espero... ...que esta primera muestra... ...de Arte Natura... ...os llene... ...de satisfacción... ...porque... ...vuestra satisfacción... ...será nuestro orgullo... ...de parte de Tieldon... ...muchas gracias... ...buenas tardes... ...a todos... ...como somos un grupo... ...de principio... ...bien avenido... ...vamos... ...tenemos repartido el trabajo... ...que... ...el... ...José Luis... ...ha hablado de los artistas... ...o del... ...el ambiente que tenemos... ...a mí... ...me ha tocado hablar de actividades... ...y las actividades que tenemos... ...pues... ...son bastantes... ...además... ...muy diversas... ...lo hemos hecho con todo el cariño del mundo... ...para... ...para que aparte de... ...aparte de ver arte... ...la gente... ...se pueda entretener... ...y... ...la manera de entretenerse... ...es... ...participando... ...y estando... ...y escuchando un poco de todo... ...porque te vamos a tener de todo... ...hoy... ...cuando acabe... ...o antes de acabar el acto este... ...vamos a tener un recital poético... ...a cargo de Celia Frías... ...que es una... ...es una poeta... ...que hemos localizado... ...a última hora... ...pero... ...que parece ser que tiene... ...que tiene mucho fundamento... ...y que tiene mucho futuro... ...entonces... ...ella... ...ella es una de las que... ...de las que va a participar... ...luego tenemos... ...eh... ...tenemos... ...otras muchas actividades... ...la pintura de... ...que mañana por la mañana... ...vamos a tener aquí una... ...una demostración de pintura en directo... ...es decir... ...si alguno se quiere acercar... ...a partir de las doce... ...va a ver... ...va a ver pintura en directo... ...tendremos... ...una actuación musical... ...de... ...tango en casa de mis viejos... ...y Berto Tango... ...también el lunes... ...el martes una performance... ...de la Escuela de Teatro... ...Universidad Popular de Palencia... ...que citaba anteriormente... ...Chema Manzano... ...el miércoles... ...una animación mímica... ...en la que vas... ...van a hacer... ...bueno pues una serie de entrevistas... ...y van a... ...van a estar un poco... ...con todos nosotros aquí... ...para que... ...para que podamos interactuar... ...y luego lo van a colgar en YouTube... ...para que todo el mundo pueda ver... ...lo que ha sido la... ...la exposición de arte de natura... ...en Palencia... ...y por último... ...el último día ya el día uno... ...el día uno vamos a tener a... ...a Luciano Ceínos... ...que nos va a hacer una demostración de... ...de cerámica... ...en Racú... ...una actividad que sí que queremos... ...pues es que remarcarla... ...porque lo hemos dicho todos... ...y seguimos insistiendo en ella... ...porque creemos que es muy importante... ...porque a las... ...al público en general... ...y incluso a nosotros... ...que estamos aquí metidos... ...es conveniente enseñar a ver el arte... ...porque no es... ...no es algo... ...un baladí... ...el darse un paseo y ver las... ...y ver la exposición... ...hay gente que entiende más... ...otra que entiende menos... ...y hay gente que no... ...acaso no ha visto nunca la exposición... ...y viene y se acerca ahí la B... ...y nosotros tenemos... ...cuatro pinceladas que damos... ...a la exposición... ...pues les ayudamos a que quizá entiendan... ...porque hay... ...no sé... ...en la pintura hay esos trazos... ...o en la escultura hacemos lo que hacemos... ...o por qué lo... ...por qué lo planteamos así... ...en las instalaciones... ...que es algo... ...un poco más ajeno a las personas... ...porque tenemos el lujo... ...el lujo y el privilegio... ...de tener aquí en la... ...en la huerta de Guadián... ...en la huerta de Guadián... ...unas instalaciones... ...que yo creo que es el entorno... ...el entorno más adecuado... ...para hacer instalaciones... ...entonces... ...todas esas cosas que nosotros... ...pues bueno... ...dominamos porque... ...porque estamos metidos en el mundo... ...eh... ...queremos trasladarlos a la gente... ...para que lo... ...lo vaya conociendo también, ¿no?... ...y bueno... ...agradecer a... ...a la Concejalía de Cultura... ...que no podemos tener... ...no podemos tener... ...una necesidad que no nos la haya cubierto... ...es decir... ...todo lo que le hemos pedido... ...aquí lo tenemos... ...es decir que... ...muchas gracias de nuevo... ...porque creo que... ...que la colaboración ha sido... ...ha sido infinita... ...pero desde luego por parte vuestra... ...toda... ...entonces agradeceros a... ...a la Concejalía... ...y al Ayuntamiento en general... ...porque el Ayuntamiento... ...vosotros formé parte del Ayuntamiento, ¿no?... ...y sí quería hacer una mención especial... ...para finalizar... ...quería hacer una mención especial... ...porque la una... ...la única persona que... ...de la que tenemos obra aquí... ...que no... ...que no vive... ...es Ursicino Martínez... ...tenemos aquí... ...dos vírgenes... ...dos vírgenes que nos ha cedido... ...nos han cedido el... ...el museo de... ...el museo de Ursi... ...de Aguilar... ...y quería agradecer expresamente... ...eh... ...la colaboración que han tenido con nosotros... ...porque han sido... ...en cuanto les hemos comentado el tema... ...han estado abiertos a... ...a poder... ...tener aquí estas dos obras... ...que creo que son... ...es un lujo... ...y ya de paso os cuento también... ...que Ursi habitualmente... ...eh... ...no pintaba sus obras... ...eh... ...entonces... ...son las dos únicas que tiene... ...así que las podéis... ...las podéis contemplar... ...así que muchas gracias a Estilita... ...a Estilita Martínez Fernández... ...que es su hija... ...y a Ángeles Fernández Vera... ...que es su mujer... ...eternamente agradecidos... ...por dejarnos... ...las obras aquí... ...muchas gracias... ...y felices fiestas. Bueno, yo voy a ser más breve... ...que mis compañeros... ...voy a decirles que... ...disfruten del arte... ...y... ...viva Serratolín. Gracias a los tres. Vamos a continuar con este... ...acto inaugural de la exposición... ...Arte Natura... ...no hace mucho que nos dijo adiós... ...antes lo comentaba... ...no hace mucho que... ...el mundo del arte... ...no solo el palentino... ...sino también... ...el arte de todo el mundo... ...perdió a una figura excepcional. Narciso Maisterra... ...nació en Valencia en 1933... ...y regresó a la provincia palentina... ...concretamente a Fuentes de Valdepero... ...en 1996... ...uno de los mejores artistas... ...contemporáneos de la época en Palencia... ...un hombre que decía... ...que las cosas... ...le aburrían... ...así que siempre estaba pintando cosas nuevas... ...hoy todos los artistas aquí presentes... ...y toda la sociedad palentina... ...quiere rendirle un homenaje... ...así que pido por favor que suban... ...a Juan Jesús Nevares... ...vicepresidente de la Fundación Narciso Maisterra... ...y a Luis Muñoz... ...concejal de Palencia... ...y al local de la Fundación, por favor. Buenas tardes... ...a todas las autoridades... ...y el público asistente. En primer lugar... ...en primer lugar queremos agradecer... ...en nombre de la Fundación Narciso Maisterra... ...y el Museo Narciso Maisterra... ...a la Asociación Tieldón... ...el reconocimiento que brinda... ...a la figura de Narciso Maisterra... ...con ocasión de inauguración... ...de esta exposición Arte Natura. Este reconocimiento... ...tiene un doble valor... ...pues se lo dedican nada menos... ...que sus propios colegas profesionales... ...de la pintura, escultores, artistas visuales... ...de Palencia constituidos... ...en vuestra recién creada... ...Asociación Tieldón. Nosotros también... ...tenemos reciente... ...la constitución de la Fundación... ...Narciso Maisterra... ...por ello sabemos... ...el enorme esfuerzo... ...que supone poner en marcha... ...este tipo de instituciones culturales. De ahí... ...que desde la Fundación... ...y el Museo Narciso Maisterra... ...os demos a la Asociación Tieldón... ...la enhorabuena... ...y el deseo... ...de un largo y próspero futuro. Inauguramos la apuesta de... ...en marcha de la Fundación Narciso Maisterra... ...con una exposición... ...de la artista Conchagay... ...que es la presidenta también... ...de la Asociación de Artistas Visuales... ...de Castilla y León. Pero esta... ...esta alegría... ...fue desgraciadamente breve... ...porque casi al cabo de un mes... ...escaso... ...murió nuestro amigo Narciso Maisterra. Podríamos estar hablando horas... ...sobre la obra de Narciso. Intentaré dar unas breves pinteradas... ...nunca mejor dicho... ...de la obra de Narciso Maisterra. Narciso pertenece... ...a la generación de la Guerra Civil... ...junto a artistas como... ...Nino Barrioso... ...Ángel Cuesta... ...Águeda de la Pisa... ...Luis Rodríguez... ...y Fernando Zamora. Narciso fue un artista... ...que encontró... ...un reconocimiento extraordinario... ...en Estados Unidos... ...donde recaló... ...allá por los años 60... ...donde ejerció su profesión pectórica... ...nada menos que durante 22 años. Y ejerció también... ...su labor de profesor... ...de dibujo y pintura... ...en... ...la Escuela... ...de Providence. Más de 20 años... ...de actividad expositiva... ...en museos y sales de arte... ...de Nueva York... ...una de las más importantes... ...fue la Galería Internacional... ...en la Avenida Madison Square... ...y en los estados... ...de Rhode Island... ...en Massachusetts... ...Maine... ...y Ohio... ...el reconocimiento norteamericano... ...trascendió... ...de los círculos... ...más o menos minoritarios... ...de los artistas intelectuales... ...del entorno... ...llegó a los medios... ...de comunicación importantes... ...como el New York... ...que era el Tribune... ...Tribune... ...y The Washington Post... ...allí conectó... ...Narciso... ...con la vanguardia... ...del hiperrealismo... ...y el pop americano... ...con la iconografía fotográfica... ...pero Narciso aportó... ...su conocimiento... ...de la tradición española... ...del barroco... ...del greco... ...de Goya... ...lo que le convirtió... ...en un artista único... ...al que admiraron... ...los críticos... ...y artistas americanos... ...en su obra... ...podemos seguir... ...el rastro espiritual... ...de la tradición tenebrista... ...del barroco español... ...en las formas... ...mórbidas... ...y macabras... ...de las pinturas negras de Goya... ...los desastres de la guerra... ...con esos cuerpos mutilados... ...contorsionados... ...o del greco... ...en esas figuras... ...increíblemente alargadas... ...en su manierismo... ...todo en aras... ...a reflejar... ...el dolor humano... ...el dolor espiritual... ...como hacía la imagenería castellana... ...Narciso... ...también fue un profundo conocedor... ...de la influencia... ...de los medios de comunicación... ...de entonces... ...e incorporó... ...muchos de sus elementos... ...a su obra... ...como son la fotografía... ...la televisión... ...y el cine... ...para de esta manera... ...plantear cuadros... ...con un encadenado... ...de planos... ...secuencias... ...en una particular visión... ...de 180 grados... ...sobre un fondo panorámico... ...discurren diversas escenas... ...como si se tratara... ...de un cómic... ...o... ...el storyboard... ...storyboard del cine... ...de un cine... ...como arquitecto... ...me interesa... ...su preocupación... ...por el espacio... ...en ese intento... ...de encontrar la tercera dimensión... ...en esos desafiantes... ...escorzos... ...en que la figura... ...entra en el propio espacio... ...del espectador... ...a esta dimensión espacial... ...añade... ...la dimensión del tiempo... ...los cuerpos que presenta... ...están desnudos... ...incluso de cualquier... ...erotismo convencional... ...alejados completamente... ...del culto al cuerpo... ...al cuerpo perfecto... ...que la sociedad nos quiere imponer... ...sus cuerpos... ...y da igual que sea una persona joven o mayor... ...están cargados de tiempo... ...es decir... ...aquello que queremos tapar... ...con nuestros ropajes... ...quiero resaltar también... ...la profunda carencia... ...que tenía por su tierra... ...después de su larga trayectoria... ...trayectoria internacional... ...por fin realiza su primera exposición... ...en España... ...en 1981... ...y a pesar de todo ese espaldarazo... ...que tenía internacional... ...y de reconocimiento... ...en Estados Unidos... ...etcétera... ...¿sabéis a dónde hizo... ...dónde hizo la primera exposición... ...en 1981... ...en España? ...vino a Palencia... ...podía haber venido a Madrid... ...etcétera... ...con ese reconocimiento... ...no... ...vino a Palencia... ...a la sala que había... ...de Caja España... ...en la calle Don Sancho... ...luego sí... ...ya expuso... ...obras en otras capitales... ...como Madrid... ...Santander, Valladolid... ...etcétera... ...pero no sólo hizo... ...este primer gesto... ...con su tierra... ...sino que trajo... ...la mayoría de su obra... ...a un pueblo tan castellano... ...como Fuentes de Valdepero... ...a pesar de las ofertas... ...y grandes posibilidades... ...que se le ofrecían... ...en Estados Unidos... ...y aquí... ...hay por cierto... ...una referencia... ...periodística... ...en Estados Unidos... ...que habla... ...de que Narciso Maesterra... ...se lleva su obra... ...a un pueblo... ...de Castilla y León... ...en España... ...aquí nos ha legado... ...le generosamente... ...su inmensa obra... ...en dos edificios rurales... ...que restauro... ...para albergar... ...el actual Museo Narciso Maesterra... ...en una apología... ...a la sencillez... ...tan propia de Narciso... ...muestra... ...su obra... ...en espacios... ...de reducidas dimensiones... ...propios... ...de la arquitectura rural... ...doméstica... ...muy lejos... ...de los grandes espacios... ...escenográficos... ...de monumentales... ...museos de vanguardia... ...en el patio jardín... ...del museo... ...creó un lugar... ...para reuniones... ...con amigos... ...con clases... ...al aire libre... ...de dibujo... ...pintura... ...y otras actividades... ...artísticas... ...los que tuvimos... ...el privilegio... ...de asistir... ...a algunas sesiones... ...de pintura... ...disfrutamos sobre todo... ...de un remanso de par... ...de la sombra fresca... ...de sus árboles... ...de la brisa... ...del canto de los pájaros... ...de los pájaros... ...en definitiva... ...un oasis... ...para alcanzar... ...la ataraxia... ...la búsqueda... ...de la imperturbabilidad... ...sin... ...de la calma... ...preconizada por Epicuro... ...no sólo enseñaba a dibujar... ...sino a saborear... ...y disfrutar del placer... ...de la sencillez del lugar... ...de sentirnos formar parte... ...de una comunidad de amigos... ...el jardín de Narciso... ...como el jardín de Epicuro... ...era el lugar idóneo... ...para el cultivo de la amistad... ...del placer compartido... ...nos enseñaba... ...que la felicidad es posible... ...sin grandes lujos... ...para terminar... ...voy a leer... ...un pequeño poema... ...del arquitecto y poeta... ...Premio Cervantes... ...Joan Margarit... ...se titula... ...Vicen Bangó... ...y dice así... ...él... ...debía saber... ...de este mundo real... ...la verdad más difícil de entender... ...esta sencillez... ...con que acaba la vida... ...porque... ...fuera del mundo real... ...no existe nada... ...una montaña... ...un árbol... ...el silencio... ...y la lluvia... ...son siempre... ...una verdad... ...no necesitan... ...eso tan turbio... ...de las teorías... ...de un mundo... ...pretencioso... ...que piensa... ...que la muerte... ...que sólo significa... ...acabar una vida... ...es alguna verdad... ...final... ...y trascendente... ...pintor de firmamentos... ...zapatos... ...camas... ...sillas... ...cuerpos... ...revolando trigales... ...Vicen Van Gogh... ...no se dejó engañar... ...y yo añado... ...Narciso... ...Narais Terrá... ...tampoco... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...también desde... ...la Fundación... ...muy brevemente... ...eh... ...todo lo que ha dicho Luis... ...que... ...ya llevamos un mes... ...Narciso fue un adelantado... ...ves... ...Narciso fue un adelantado... ...a su tiempo... ...y por eso nos dejó... ...tan joven... ...tan lleno de vida... ...a los 89 años... ...y además nos dejó... ...seguramente... ...quizá... ...no creo que ofenda a nadie... ...el mejor museo... ...de Palencia... ...o de Castilla y León... ...de hecho yo he ido a museos... ...que no tienen... ...absolutamente nada... ...que envidiar al Museo de Narciso Maisterra... ...que podéis visitar los miércoles... ...de 6 a 8... ...ya que nuestro compañero José... ...voluntariamente lo sigue abriendo... ...como os digo es un adelantado... ...y es un perfeccionista... ...y entonces dijo... ...nada más... ...hacer la fundación... ...que era un último deseo que él tenía... ...dijo... ...ahora os dejo... ...y a ver que sois capaces de hacer... ...Narciso... ...reivindicar a Narciso... ...es reivindicar la juventud... ...reivindicar no solo el arte... ...porque creo que pocos pintores... ...son capaces de hacer esos escorzos... ...reivindicar la vitalidad... ...la rebeldía... ...la independencia... ...y simplemente... ...trabajar con su valía... ...y honestidad... ...y mirar para adelante siempre... ...reivindicar a... ...a Narciso... ...es mirar para adelante y decir... ...¿y por qué no?... ...¿y por qué no tantas cosas?... ...y lamentablemente... ...pensar en Narciso... ...es pensar... ...que otra vez hemos vuelto a fallar... ...a un gran... ...no solo pintor... ...yo considero que conocía un genio realmente... ...a un tipo... ...que hablaba... ...castellano pero... ...al pan pan y al vino vino... ...pero a partir de unas vivencias... ...y de una creación... ...que seguramente y lamentablemente... ...en otros sitios... ...le hubiera dado... ...una fama... ...que no quería... ...un dinero... ...que no necesitaba... ...¿eh?... ...y un reconocimiento... ...que bueno... ...pues seguramente tomar una... ...una copa de agua él... ...y una cerveza... ...una copa de vino nosotros... ...le bastaba... ...y por eso... ...seguramente... ...ya que con Narciso... ...es uno más de los... ...artistas... ...que hemos perdido... ...y que seguramente... ...si no hacemos algo... ...la memoria... ...de los palentinos perderá... ...pues nos perdemos muchas cosas... ...y de ahí una reflexión... ...que hacíamos con él... ...es posible que en Palencia... ...no podamos tener... ...un centro... ...de arte contemporáneo... ...de creación... ...de formación... ...de orientación... ...para los jóvenes... ...para el arte... ...para que se conozca... ...reconozca... ...y viva el arte en Palencia... ...y podamos ser un referente... ...partiendo... ...de los artistas... ...que tenemos... ...que tuvimos... ...y que todavía... ...tenemos la posibilidad... ...de mantenernos... ...en la memoria... ...yo creo que eso es posible... ...y también la creación artística... ...es reivindicación... ...y Narciso... ...por Dios... ...que lo era... ...que quizá demasiado... ...eh... ...entonces a lo mejor... ...esa reflexión... ...que hicimos muchas veces con él... ...creo que debe ser puesta... ...sobre la mesa... ...creo que debemos hacer... ...algo... ...por el arte... ...conteniendo arte... ...foráneo... ...y local... ...dentro de esta ciudad... ...así que nada... ...muchas gracias... ...y sobre todo... ...id... ...a Fuentes de Valdepelo... ...gracias Luis... ...y gracias a Juan Jesús también... ...el arte... ...no sólo se ve... ...sino que el arte... ...también se escucha... ...este acto... ...va llegando a su final... ...y lo hace con un recital... ...poético... ...a cargo de la poeta Celia Frías... ...una joven palentina... ...que lleva ya más de diez años... ...navegando entre distintos... ...estilos literarios... ...se adentró... ...en la marea de la poesía... ...de la mano de diversos... ...en Valencia... ...y susurros... ...a pleno pulmón... ...en Valladolid... ...a los veinte años... ...publicó nada más... ...y nada menos... ...que su primer poemario... ...Diamante en Bestia... ...y poco a poco... ...se ha ido abriendo paso... ...en el mundo de la poesía... ...unos años después... ...esta joven promesa... ...en el mundo de la poesía... ...porque es muy joven todavía... ...sigue dándolo todo... ...con una pluma como arma... ...y una libreta como escudo... ...un fuerte aplauso... ...para Celia Frías... ...Buenas tardes... ...yo soy... ...Celia... ...y bueno... ...pues como bien me ha presentado... ...mi compañera... ...soy una poeta palentina... ...tengo veintisiete actualmente... ...y llevo más de diez... ...dando vueltas... ...por el mundo de la literatura... ...y bueno... ...pues no me voy a enrollar mucho más... ...estoy muy agradecida... ...de que hayan querido contar conmigo... ...para esta muestra... ...hacerme partícipe de esta exposición... ...y poder compartir un poco de... ...de mí con... ...con todos vosotros... ...una vez más en esta ciudad... ...que me ha visto crecer... ...tan poquito a poco... ...soy esa oportunidad... ...que no quieres concederte... ...soy el silencio que asoma... ...entre el ruido que ensordece... ...soy esa farola... ...y ese banco... ...esta ciudad y ese beso... ...soy instantes... ...soy efímera o eterna... ...soy todo lo que tú quieras... ...que lo soy todo... ...soy el suelo de madera cálida... ...que pisas descalzo... ...soy esa manta... ...con la que te arropas de noche... ...soy la almohada que abrazas... ...cuando te sientes solo... ...y el pañuelo que seca tus lágrimas... ...cuando sufres o lloras... ...soy la bufanda que cuelga de tu cuello... ...y el clarinete al que le arrancas melodías... ...con los labios... ...soy un te quiero mudo... ...y un te odio sordo... ...los poemas que estoy leyendo... ...son extracto de mi poemario... ...Diamante en Bestia... ...que como ya han comentado... ...escribí con 20 años... ...y cuando una se pone un poco a recordar... ...como escribía... ...cuando era tan... ...tan cría... ...y tan intensa... ...pues salen cosas muy románticas... ...y muy... ...astelosillas... ...pero que no está de más recordar... ...la pasión de esa juventud... ...que a veces se nos olvida un poco... ...amor con fecha de caducidad... ...no eras tú... ...ni era yo los culpables... ...sencillamente no éramos... ...no hubo cuentos... ...ni hadas... ...ni brujas... ...estábamos condenados... ...desde leer así una vez... ...y aun sabiéndolo te quise... ...como quieren los suicidas... ...sin miedo... ...me resigné a un amor... ...con fecha de caducidad... ...nuestro tiempo pasó... ...y nos fuimos pudriendo poco a poco... ...como carne en mal estado... ...nos alimentábamos el uno del otro... ...y nos intoxicamos... ...ya no somos del verbo nosotros... ...ya no conjugamos verbos... ...donde no los hay... ...ya no volveré a creer... ...en los te quiero... ...ya no hay corazón... ...ahora sólo una coraza... ...y no es tu culpa... ...no es la mía... ...ni la nuestra... ...no hay culpa... ...nos matamos mutuamente... ...auna hora... ...cuando tu recuerdo... ...y tus palabras vacías... ...me van anulando... ...las sonrisas... ...cada noche... ...no es por ti... ...ya no... ...es por mí... ...por quien vivo ahora... ...es por mí... ...por quien vivo ahora... ...se ve que son... ...son fantásticas... ...me he tomado la libertad... ...de robarle unos versos... ...para empezar mi siguiente poema... ...que es poesía... ...dices mientras clavas... ...perdón... ...que es poesía... ...dices mientras clavas... ...tu pupila en mi pupila verde... ...poesía... ...es despertar por la mañana... ...y encontrar sus brazos... ...sujetando mis pesadillas... ...poesía es eso que surge... ...cuando evaporas mis lágrimas... ...con tan sólo sonreír... ...poesía es regalarme tu calor... ...cuando mis fuerzas se congelan... ...poesía es lo que tus dedos... ...ven mudos... ...sobre mi espalda... ...poesía amor mío... ...eres tú... ...darlas buenas tardes... ...empezando por todas las autoridades... ...por los responsables... ...de la asociación Tieldón... ...también la fundación... ...Narciso Maisterra... ...a don Fernando... ...que le veo ahí... ...a Celia... ...a Leonor... ...la verdad que... ...ha sido un acto precioso... ...y es gracias a... ...a todos vosotros... ...también... ...a todos los artistas... ...que participáis en esta exposición... ...y muy especialmente... ...y lo decía también... ...creo que era presidente... ...a todas las asociaciones... ...culturales... ...con las que trabajáis... ...con las que formáis... ...ese tejido tan importante... ...que ha conseguido aunar... ...el 100%... ...de todo... ...el movimiento... ...cultural... ...artístico... ...palentino... ...que crece cada día... ...que aprovecha... ...todas las sinergias... ...que tenemos... ...y que está impregnando... ...Palencia... ...la vida cultural y social... ...de Palencia... ...continuada... ...con arte... ...con cultura... ...con lo nuestro... ...agradecerles también... ...a los medios de comunicación... ...su interés... ...y la difusión... ...y a todos ustedes... ...a todos los que hoy están... ...en la huerta de Guadián... ...y... ...y antes lo... ...lo comentaba... ...y voy a ser muy breve... ...decía don José Luis... ...ya lo han dicho todo... ...pues fíjese yo... ...que voy el último... ...pero no por... ...no porque se haya dicho... ...no deja de ser importante... ...y sólo voy a destacar... ...dos cosas que en efecto... ...se han dicho... ...pero que son muy importantes... ...una es... ...todo el trabajo... ...que habéis hecho... ...durante este año... ...todo el trabajo... ...con esa primera exposición... ...con esa gala... ...y con esos premios... ...con la pintura rápida... ...y hoy... ...con este arte... ...100% valentino... ...100% en un entorno natural... ...con arte natura... ...como la primera... ...de muchas ediciones... ...que van a estar... ...en Palencia... ...de la que vamos a poder... ...disfrutar todos... ...y que va a contar... ...siempre con el apoyo... ...porque hoy es un ejemplo... ...de ello... ...porque está aquí... ...toda la corporación... ...del Ayuntamiento... ...de Palencia... ...y es que también... ...y aunque se ha dicho... ...no es fácil... ...que en un entorno... ...tan privilegiado... ...como este... ...en unas fechas... ...tan especiales... ...como estas... ...podamos disfrutar... ...de más de 150 obras... ...podamos disfrutar... ...de... ...pintores... ...escultores... ...ceramistas... ...fotógrafos... ...podamos disfrutar... ...de más de 50 artistas... ...y que sea... ...una actividad... ...importantísima... ...quizá... ...la actividad cultural... ...más importante... ...de este amplio programa... ...de San Antolín... ...y desde luego... ...gracias a vosotros... ...gracias a todos los artistas... ...y gracias a... ...los palentinos... ...que van a... ...que van a venir a... ...a visitarlo... ...van a hacer... ...que este San Antolín... ...sea todavía más grande... ...así que quiero... ...quiero... ...quiero finalizar... ...agradeciendo... ...todo ese trabajo... ...agradeciendo... ...la unidad... ...de la que hacéis gala... ...todos los artistas... ...y esa... ...amplitud... ...que tiene Pieldón... ...para seguir... ...integrando... ...eh... ...disciplinas... ...asociaciones... ...a personas... ...a los jóvenes... ...que empiezan... ...eso me parece... ...importantísimo... ...porque es... ...eh... ...y destacar... ...que Pieldón... ...y esta... ...y Arte Natura... ...van a ser un punto... ...de encuentro... ...de toda la sociedad... ...valentina... ...así que... ...muchísimas gracias... ...por poner... ...el foco... ...en que Palencia... ...sea más grande... ...para que los palentinos... ...sintamos el orgullo... ...de pertenecer... ...a nuestra tierra... ...con un espíritu... ...amplio... ...de generación... ...de cultura artística... ...esta exposición... ...es uno de los atractivos... ...de la programación... ...de San Antolín... ...como decía... ...y vuestra colaboración... ...e implicación... ...ha sido fundamental... ...para que las fiestas patronales... ...eh... ...de las que disfrutamos... ...despierten nuestros sentidos... ...las hagan más grandes... ...y así también hagan Palencia... ...más grande... ...muchísimas gracias a todos... ...disfruten de Arte Natura... ...disfruten de las ferias... ...y las fiestas de San Antolín... ...un placer... ...gracias... ...gracias alcalde... ...gracias a todos por asistir... ...recuerden... ...que a continuación van a poder realizar... ...con los miembros de la asociación... ...una visita guiada por la muestra... ...un fuerte aplauso... ...y que disfruten de esta exposición... ...gracias... ...y que disfruten de esta exposición... ...y que disfruten de esta exposición... ...y Ahora del lugar... ...es el día vamos a ver... ...y que disfruten de esta exposición... ...y que disfruten de esta exposición... ...y se alcalde... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.